Los estudios de la radio y de la televisión en Pinar del Río son como las habitaciones de la casa de este presentador, narrador y comentarista deportivo que tiene como nombre Alejandro Céspedes. O sea, que se puede llamar casi un conquistador de los medios audiovisuales, de los deportes y ahora de manera sorpresiva del mundo de las artes plásticas. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme acá y un saludo para todos los que nos están viendo. Y estamos casi desde las gradas, que era un espacio televisivo que tú presentabas en Telepinar. Pero de ahí te tomaste muy en serio eso del mundo de las imágenes y casi pincel en manos. ¿Has desarrollado un proyecto que tiene como nombre? Bueno, el proyecto se llama Toma de Cine. Toma de Cine. Sí. ¿Significa entonces que las cámaras están presentes y no tiene también algo de televisión? Por supuesto. Se trata más que todo de la utilización de las artes plásticas para rendirle un tributo al cine. Al cine, principalmente al cine cubano, porque somos cubanos todos y defender el talento cubano es importante. Tú estás hablando de un tributo al cine a través de figuras que son íconos a nivel internacional y en nuestro país. ¿Y en concreto qué fue lo que se te ocurrió? Bueno, se me ocurrió que existía la posibilidad, desde mi punto de vista, de que esos actores y actrices cubanas pudieran haber participado también en grandes películas cinematográficas, es decir, en grandes películas del cine hollywoodense, y al mismo tiempo que tengan, esos actores y actrices del cine hollywoodense pudieran haber hecho también grandes películas cubanas. Te convertiste casi en un director de cine, en un director de televisión, pero al frente de un equipo de pintores. Exactamente. Comencé a buscar grandes películas del cine cubano y del cine hollywoodense, y comencé a buscar las escenas o los momentos cumbres de esas películas y decidí enrocar, hacer un enroque, digamos que un tono deportivo de la jederés, colocar en esa gran imagen de una gran película hollywoodense a un actor o una actriz cubana. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, por supuesto. Y cuando esa idea comenzó a tomar formación y entonces uno empieza, digamos que a emocionarse, la empiezas a compartir con los demás, la idea, a todos les pareció fantástica, y se unieron a mí, esos muchachos, para llevar a colación este proyecto. Tú estás hablando de muchachos, pero son pintores excelentes de la provincia de Pinar del Río. Vamos a hacer un listado de estos artistas que casi tú convertiste en directores de cine y de televisión. Bueno, el primero que se unió a esta conquista del séptimo arte a través de las artes plásticas fue Carlos Roberto Miló. También está David Díaz-Bento, está Alejandro Machín, está Gerard Bernández, Edisbel Rodríguez. Es decir, son varios muchachos que, digamos que su arte busca también los caminos para hacerse ver. Y si desde mi idea y desde mi ayuda pueden, digamos que salir a la palestra pública una vez más, yo encantado de eso. ¿Qué vínculo tiene este trabajo con la música? ¿Ustedes hacían esta labor escuchando algún tema musical? ¿O es que, por ejemplo, Rosita Forné se convirtió en música en una de las obras? Digamos que una de las primeras cosas que me motivó, más que todo, a llevar las artes plásticas a este tributo fue por esta conexión musical. Porque todas las películas que he utilizado tienen una banda sonora genial. Todos esos actores, incluso varios de los directores de estas películas, digamos que son un referente artístico para mí, también para estos muchachos que han trabajado conmigo, bueno, para ti también, para tantos cubanos, para mí realmente es casi un sueño cumplido. ¿Qué te gustaría que pensara el público una vez visualizado todo esto? Me interesaría tanto que el público apreciara, más que mi propia idea, el talento de esos artistas. Entonces hoy hay que darte gracias, no solo por ser presentador de televisión, comunicador desde Pinar del Río, sino por haber convertido este programa en una especie de galería que vincula diferentes artes, diferentes manifestaciones, incluyendo la música, la actuación, todo lo que se pueda. Y tú, y por supuesto, este espacio también ayuda a que eso se visualice y es una oportunidad para todos. Una noticia en este programa, Alejandro Céspedes ha tenido la idea de unir actores en una serie de obras plásticas que seguramente van a llamar mucho la atención del público dentro y fuera del país. Felicidades, éxitos también a todos aquellos que han trabajado contigo, que te dijeron que sí y que esto por favor no se quede solo entre él y yo, entre tú y yo, sino que ahora mismo comiénzalo a contar a todos tus amigos.